Toda una tradición, en este 2023 nuevamente la calle José Mora en barrio Las Brisas de Daniel Flores en Pérez Celedón se llena de magia, de brillo y de mucha esperanza. Los vecinos del sector se unen para decorar durante este mes el lugar y todas las personas disfruten de este bello espacio. Cualquier persona puede acercarse y disfrutar de la magia en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. La iluminación estará disponible hasta el 31 de diciembre. Gracias. Gracias. Gracias.